A esta hora con la ministra de Medio Ambiente, Damián Landínez. Sí, señor Néstor, muy buenos días. Los saludos de acá desde el Ministerio de Ambiente. Como usted lo decía, se amplía hasta el mes de abril de 2024 este fenómeno del niño en Colombia. Es una alerta que está haciendo hasta ahora el Gobierno Nacional. Y como usted lo decía, me acompaña la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, para ampliarnos más sobre esta advertencia. Ministra, bienvenida a Blu Radio y cuéntenos un poco más sobre estos detalles. Bueno, muchas gracias. Pues el IDEAM en sus últimos reportes ya ha sacado dos alertas claves. La primera, que hay un 71% de probabilidad que este niño sea un niño fuerte. Esa probabilidad aumentó con respecto a junio, que era de un 56%. Y obviamente que el periodo se puede alargar hasta abril. Por lo tanto, pues la preparación del país tiene que irse profundizando porque la situación, pues sí, como se está viendo en el resto del mundo, también puede ser muy crítica en Colombia. Listo, la ministra lo escuchó a esta hora. Ah, bueno, vale, gracias, Damián. Hola, ministra Muhammad, buenos días. Buenos días y un saludo a su audiencia y toda la mesa. Ministra, estos tiempos nuevos, fenómeno del niño, desde noviembre hasta abril, ¿son mejores o peores que el cálculo original? Pues están empeorando. Digamos, en junio 8, cuando se estableció formalmente que las condiciones de niño estaban, la probabilidad de que el niño fuera fuerte era de un 56%. Ya hoy, en octubre, la probabilidad de un 71%. Y también el periodo iba más o menos hasta febrero-marzo y ya se amplía esa probabilidad a que se extienda hasta abril. Entonces, pues la situación lo que muestra es que se está agravando. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre esa temporada seca que coincide con lo que usualmente es la temporada seca de fin de año y de comienzos de año entrante, ministra? Es que se empieza a acumular una serie de situaciones. Ya desde mayo, abril de este año 2023, la temporada de lluvias fue menor, tuvo menos lluvia de lo normal. Esta temporada de lluvias, octubre, noviembre, sobre todo en la región Antina y Caribe, también está siendo menor de lo normal. La temporada de lluvias que deberíamos tener en este momento en la Amazonía no llegó, no ha llegado, está retrasada. Por lo tanto, los caudales de los ríos ecológicos, sobre todo en la Equisia y la Amazonía, están por debajo de lo normal. Todo esto va generando un efecto acumulativo y cuando lleguemos a enero es cuando se juntan dos situaciones. La temporada de menos lluvias normal del país, pero ahora agravada con la situación de niño y con ya unos efectos acumulativos de menos agua que se han venido conjugando durante todo el año. Entonces, se prevé. Y tenemos también, por último, una situación que es que la temperatura general del país está por encima de lo normal. Ah, es que iba para allá, ministra. ¿Cuántos grados va a subir la temperatura con el fenómeno del niño? Yo no lo puedo decir con exactitud. Eso se va mirando precisamente ya el tema de tiempo. Tiene unos tiempos de probabilidad de unas semanas, un mes. Lo cierto es que todas estas condiciones, esta amenaza, pues generaría que se pueda generar bajos caudales de agua. Segundo, que podamos tener suelos muy secos y vegetación muy seca. Y tercero, que podamos, por lo tanto, tener riesgos de mayores incendios, de menor disponibilidad hídrica, de situaciones difíciles para la agricultura. Entonces, se van acumulando estos efectos y el IDEAM va enviando las alertas y los pronósticos a medida que las capacidades probabilísticas lo van definiendo. Pero lo cierto es que esto afecta a muchos sectores en el país. Afecta al sector energético, afecta al sector agrícola, afecta la disponibilidad de agua potable, afecta a poblaciones rurales y genera riesgos como, por ejemplo, incendios forestales, aumenta riesgos en salud. Son todas condiciones de alerta que generan esta situación. Ministra, ante esa disminución en los causales y todo lo que se viene, ¿el gobierno no ha pensado en algún tipo de campaña de ahorro? Caudales, sí señor, qué pena. ¿Alguna campaña para ahorrar energía en Colombia desde ya? Recuerdo hace unos años que el presidente de turno salía todas las noches en televisión o todas las mañanas con un tablerito diciendo, hoy ahorramos tanta energía y eso sirvió mucho para evitar, por ejemplo, racionamientos o apagones de energía. Sí, precisamente el próximo miércoles se lanza el Comité Nacional de Manejo Integrado que tiene todas las entidades a puertas del sistema de gestión de riesgos el plan integral para enfrentar el fenómeno del niño. Se ha venido trabajando desde junio en un proceso de prevención en todos los sectores, pero se lanza precisamente en octubre y hoy se lanzó ya la campaña comunicacional que se llama El Niño No es un Juego en donde a partir de esta campaña comunicacional los diferentes sectores van a ir dándole precisamente las alertas a las ciudadanías. Usted tiene toda la razón, tanto para el sector energético como de agua potable el inicio ya de ahorro en agua. En este momento usted lo que va a ver es que los embalses están llenos por la acumulación que ha habido previa del fenómeno de la niña, etc. pero a medida que va pasando el fenómeno pues sí vamos a tener que iniciar. Entonces a partir del miércoles inicia el lanzamiento del plan y hoy ya se lanzó la campaña sombrilla cuya primera fase inicia con el tema de incendios forestales. Era precisamente lo que estábamos comunicando ahorita en la rueda de prensa. Precisamente, ministra, usted acaba de advertir el tema de los fenómenos, el incendio forestal. Dice usted que es un fenómeno que se está mezclando muy mal con el niño que evidentemente no es un juego. ¿Qué es lo que está pasando con incendios en todo el país? Bueno, lo que pasa es que tenemos una vegetación más seca que genera condiciones para que pues esta se pueda prender y tenemos un fenómeno, fenómenos sociales complejos, ampliación de frontera agrícola, prácticas agrícolas que utilizan el fuego, situaciones de descuido que pueden generar también incendios. En el año 2022 tuvimos 746 incendios forestales y tuvimos una afectación a 163.000 hectáreas. Este año hemos tenido 2.378 incendios forestales, sin embargo, el impacto en hectáreas fue de 56.500 hectáreas. Hemos disminuido el impacto en un 58% porque se ha tratado de generar un proceso mayor en la prevención. Precisamente hoy el mensaje a toda la ciudadanía, a todos los sectores es que lo más importante para abordar un incendio es que no ocurra, prevenirlo. ¿Qué necesitamos para prevenirlo? Primero, necesitamos poder tener un sistema de alertas tempranas que vaya identificando puntos de calor. Esa mesa de puntos de calor ya está funcionando y todos los días se emite un comunicado en día al sistema de gestión de riesgos donde hay puntos de calor que tenemos que mirar si pueden volverse con atos de incendios. Estamos lanzando 80 brigadas comunitarias con las juntas de acción comunal para hacer educación y prevención en los puntos que identificamos históricamente tienen más susceptibilidad y sobre todo áreas protegidas. Hacemos sobre todo esta disminución porque hicimos un plan muy fuerte en parques nacionales en donde la reacción también ha sido más rápida. O sea, cuando hay el CONATO poder trabajarlo inmediatamente para que no se expanda. Pero la situación de amenaza aumenta porque la situación de sequía aumenta y por eso tenemos que reforzar todas esas acciones y sobre todo una colaboración con toda la ciudadanía. Sí, ministra. Dice el presidente Petro que el gobierno está buscando cómo superar en la brevedad del tiempo los efectos de la caída de la emergencia económica en la Corte Constitucional. ¿En qué están pensando ustedes desde el gobierno? Bueno, pues el Aguajira es el departamento que era sujeto de la emergencia. Deja la Corte Constitucional la viabilidad del decreto por un año para el tema de agua. Precisamente es el tema realmente más crítico. Por lo tanto, el plan de agua para poder habilitar Haways, poder habilitar agua subterránea, poder tener la capacidad de carro, tanques, de llevar de emergencia agua a esas poblaciones. Pero el plan también más estructural es cómo a partir de la reserva del cercado podemos conectar hídricamente para las poblaciones el agua potable. Es un plan que está llevando la ministra de Vivienda y que avanzará en esa vigencia. Mientras tanto, el sector ambiental que también trabaja en el tema del agua seguirá avanzando con sus planes. Ahora, lo que se va a afectar obviamente es los otros planes y pues ya el gobierno tendrá que organizar cómo poder avanzar en esas medidas que requerirá ir al Congreso y que se podrá hacer vía administrativa. Es la ministra Susana Moamad la escuchan ustedes hablando de cambio climático de Guajira y del fenómeno del niño que arrancará en Colombia el próximo mes de noviembre. Gracias, ministra. Le deseo feliz día. A usted, Néstor, y toda su mesa. Muchas gracias. Y a propósito de cambio climático, atención. A usted, Néstor, 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 ¡Gracias!